Muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo y demás de Plants vs Zombies Heroes Continuamos con este modificado juego, así que empezamos El día de hoy vamos a estar jugando lo que es el mod de OP Strategy Dex Creo que si es como lo llama el usuario Purple Green Que es básicamente el dueño, el creador, vaya supongo Aunque creo que son varias personas los que hicieron este mod de Plants vs Zombies Heroes Así es, un mod básicamente pues termina siendo una modificación Creo que todos los que llegamos a jugar en algún momento Algún grande favoro sabemos que es lo que es un mod Y pues si, es básicamente un archivo o varios archivos Que modifican lo que es la estructura de un juego base Y pues en este caso le toca a Plants vs Zombies Heroes Que es el juego que pues jugamos en este canal Estaré dejando los links del mod por si lo quieren probar ustedes En la descripción de este video Y pues nada, créditos a Purple Green Que hasta donde yo sé pues es el dueño y creador supongo De este mod Y pues nada, si les parece les muestro rápidamente Que es lo que incluye esta modificación Repito, voy a estar dejando los links de los archivos del mod Y de su tutorial de instalación en la descripción de este video El tutorial eso sí está en inglés Pero pues básicamente ahí es donde pueden saber cómo se instala este mod Aunque no lo sé Si puedo pues yo haré una versión en español De el tutorial de cómo instalar este mod Entonces, cosas que deben de saber acerca de este mod No funciona en iPhone, no funciona en dispositivos iOS Si no me equivoco Únicamente funciona en dispositivos Android Y en emulador Bluestacks Pero el Bluestacks tiene que ser la versión 4 Este, y ya está O sea, no funciona básicamente la versión 5 de Bluestacks Lo cual verdaderamente a mí sí me molesta Porque hombre, yo uso el Bluestacks 5 Principalmente porque es muchísimo más rápido Y gasta menos recursos Y me permite hacer algo con el audio Que a mí me gusta muchísimo Pero no se puede hacer con la versión 4 Porque pues hombre, ya está un poco obsoleta Aunque pues hombre, aún funciona Y al menos se puede usar el mod aquí perfectamente En el emulador que es el que estoy usando actualmente El creador o creadores de este mod Pues son angloparlantes Ergo, el mod y todo el juego básicamente está en inglés Y de hecho una de las cosas que tienen que hacer Si lo quieren instalar en su juego Es cambiar el idioma de su dispositivo Porque creo que no se puede solo al juego Así que tienen que cambiar el idioma de su dispositivo Al inglés Si lo tienen en otro idioma En español o en ruso quizá Que tal vez hay gente de Rusia Que está viendo mi contenido actualmente Este, así que pues eso Todo esto para que por supuesto funcione Este, este mod en su dispositivo Y pues creo que es todo lo que tengo que cubrir Acerca de él Preguntas quizá que puedan llegar a tener Me van a banear si uso este mod No tengo idea Pero hombre, si ni siquiera reinician la temporada Número 60 Ni añaden más Pues hombre Y ahí la verdad es que no Nos va a hacer absolutamente nada Además de que por supuesto Ni siquiera se preocupan por los hackers normales Que pues hombre Los de frijoles almirantes ni nada En fin Que de hecho O sea No es prácticamente un hack Un mod ¿Sí? Bueno no tengo idea Pero bueno Parece que están muy relacionadas Aún así No estamos haciendo nada Para este Perjudicar la experiencia De los usuarios Que no están usando este mod Por lo tanto pues eso ¿Por qué digo esto? Porque primero que nada Ahora si ya pasando con el mod Que es lo que estamos viendo en pantalla Todo este en inglés Y este Lo primero que notamos Es que lo que viene a ser El apartado de batalla Multijugador Pues no funciona Porque este mod No funciona En multijugador ¿Vale? O sea Si yo busco partida Probablemente se me crashé O algo así Así que pues nada No se puede usar este mod En este Multijugador Entonces Antonio ¿Qué es lo que hace este mod? ¿Por qué nos vienes a traer esto El día de hoy Si ni siquiera vamos a jugar En multijugador? Entonces ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer Es usar Este Las batallas Las batallas normales Las misiones zombie O las batallas aleatorias Que pues ahora Han sido reemplazadas Con bromitas Este Angloparlantes Por supuesto Pero si O bromitas en inglés Porque angloparlante es Que habla inglés ¿No? Bueno Que no aplica mucho Ese adjetivo aquí En fin Este Lo que si hace Este mod Que por cierto Creo que las Misiones diarias Si las pueden jugar Este Lo que viene a ser Los retos diarios O sea Esto de sorpresa Y todo esto Bueno dice No funcionará Así que bueno No se No tengo idea Pero creo que He visto a Fry Que si Que las hace Este Con el mod Así que pues hombre Habrá que ver En fin Les muestro Lo importante Lo principal Lo que verdaderamente Es importante De ver En este mod Y es que Prácticamente este mod En pocas palabras Lo que hace Es cambiar Todas O más bien No todas Porque algunas cartas No cambiaron Cambia La mayoría De cartas Añade algunas nuevas Cambios De este Rareza Cosas Súper Locas Habilidades Increíblemente Fuertes Y esto Abarca tanto El bando De las plantas Como el bando De los zombies La mayoría De las cartas Recibieron Este Nuevos nombres Al igual que Este Los héroes También recibieron Nuevos Este Nombres Por ejemplo Sombra verde Que se llama Green shadow En ingles Aquí se llama A kill pee Que no se que día Lo significa O creo que ya Me lo habían dicho En twitch Que por cierto Si no lo sabían Pues ya probé Este mod En twitch Este Ya llevamos Casi una semana Jugándolo Bueno en realidad No tanto Como 5 días Creo yo ya está Pero bueno Este Los trucos De superpoder También cambiaron O sea Este que es Viento gélido Congelo un zombie Roba 3 cartas O sea Todo básicamente Cambió En este mod No se porque Esto se me Bugueo la textura Algo por el estilo Bueno ya están viendo Que los nombres De los héroes O sea Todo cambió Bueno no todo Porque hay cartas Que eso si No cambiaron Creo que la uva Responsable No cambió Ajá Es prácticamente lo mismo Si se dan cuenta La tribu también Es completamente distinta Hay cartas nuevas O sea Este mod Es increíble No les voy a mostrar Lo que hacen Todas las cartas Porque eso no es Lo que quiero hacer En este video Y aparte me llevaría 10 horas seguramente Este pero como pueden ver O sea todo cambió Hay cartas nuevas Ahora te muestra Las cartas nuevas Que hay Como esta de aquí Que es el zombie hipnotizado Que es como una carta Especial que no puedes Meter en tu mazo Pero que si que te da Lo que viene a ser La carta de la hipno zeta Que es esta Que ya no es zeta venenosa En fin Si se dan cuenta Pues básicamente Todo cambió Tanto bando de las plantas Bando de los zombies Todo está Este bueno No todo Casi todo Está hecho desde cero Hay cambio de rareza Cambio de habilidades Los zombies ahora tienen Equipo Algunos de ellos Y pues nada O sea Este es Un mod Súper Súper loco Que tiene esa Peculiaridad O esa Vaya Característica Que lo destaca De cualquier otro mod Que no sé si hay más Pero sí O sea básicamente Hace que todo No tenga sentido En este juego Y todo esté rotísimo Hay un zombie Creo que del bando De los zombies Que se llama Héctor Que cuando es jugado En un entorno Cuesta 3 cerebros Hace 125 puntos de daño Al héroe zombie O sea hay un montón De locuras Pero Pues sí Eso es básicamente El mod De este Mazos estratégicos OP O el Como comúnmente Se le dice Creo yo En la comunidad Anglo parlante El mod de Ohio Entonces pues eso El día de hoy Lo que vamos a hacer Para inaugurar esta serie Porque hombre No sé si esta Esta cosa Este mod Lo voy a seguir grabando Y subiendo a YouTube Sí que lo voy a estar jugando En Twitch Pero pues hombre Necesito Ver si verdaderamente Van a apoyar Esta serie Como para que Traiga más contenido De la misma Que muy probablemente Aún no sea apoyada Sí que la traiga Así que pues nada Lo que vamos a hacer Es jugar con Nuestro primer Mazito Bueno primero para YouTube por supuesto Porque bueno Y hemos jugado Varios mazos En Twitch Pero es este de aquí Que he titulado Frío en Ohio Así es Si creían que Los mazos gélidos En Plans vs Zombies Heroes Vanilla Eran Completamente Molestos En este juego Son muchísimo Peores O bueno En este mod Más bien Que muy probablemente Voy a estar confundiendo De palabras De esta manera Pero bueno Les muestro rápidamente Lo que hacen Primero que nada Los trucos De superpoder De este Sombra Verde O que aquí se llama Akilpi Bueno Este empezamos Con Viento Gélido Que ya lo habían visto Este esto congela A un zombie Y ahora roba Tres cartas Casi la mayoría De los bufeos Que o sea La mayoría Son bufeos O sea es que Creo que no hay Ningún nerf Aunque creo que Hasta Noriatops Si que se le nota Un pequeño nerf Que a mi me gusta Este como se llama Prácticamente Este mod Es literalmente Todo está roto Pero bueno Es que así se llama Este el torbellino Ahora se llama Neiro O bueno El corto de Tornado Este referencia A Clash Royale Por supuesto Eso rebota A dos zombies Aleatorios Ahora Este agrandar Ahora le da Todas las plantas Dos puntos de fuerza Y tres puntos de salud Extra Y el truco de superpoder Único Que es ráfaga precisa Si no me equivoco Ataca por ocho puntos De daño En la línea central Ya no cinco Si no Ahora ocho Y pues si Hay un montón De cosas nuevas En este mod Pero de momento Me voy a centrar En esta Y vamos a salir A jugar algunas partidas Con este Masito Entonces Primero que nada La lechuga Isberg Congela Todos los zombies Ahora y cuesta cero Luego Bueno Este mazo A decir verdad Además de Ser un mazo Gélido Lo he tratado De combinar Con un mazo Este como se llama De frijoles O de matas mágicas Que o sea Es que está rotísimo Porque vean esto Lima pleurodón Ahora O sea es lo mismo Uno dos dos Amfibio Lo que sea Pero el dino rugido Ahora cada vez que tú Robas una carta Esto barajea Diez matas mágicas En tu mazo Y Si se preguntaban Que diablos hace La mata mágica Esto cuesta Un sol Es un diez Diez Y roba Tres cartas O sea Esto literalmente Te da una cuarta parte Más de tu mazo O de un mazo Cada vez que robes Una carta Esto literalmente Ya Es GG Para el héroe zombie O sea Es una locura Esa carta Pero bueno Este vamos a estar Usando esa carta También estamos usando Lo que es El frijol lunar Que ahora Cada que hace daño Este baraja Cuatro Matas mágicas En tu mazo Aunque Esto es igual Que El ¿Cómo se llama? El bicho En vanilla No Esto baraja Barajaba Dos ¿Verdad? Bueno Creo que esta carta De hecho La voy a cambiar Ahora que pienso Porque en realidad No es un cambio Tan Tan Increíble ¿Cierto? ¿Qué otra carta Podría poner? ¿Qué Crea matas mágicas? Ah pues esto Vale Este baraja Diez matas mágicas En tu mazo El problema de esto Es que claro Suena Suena genial Pero Sigue sin robarte Una carta Aunque con los trucos De superpoder De sombra verde Igual y nos Podríamos Ayudar Vale Vamos a poner esto Creo que está muchísimo mejor En realidad Que esta cosa Que la verdad Es que no Cambió absolutamente nada Vamos a llevar eso Y Ahora si se viene Lo importante Que es básicamente La Campanilla de invierno Que obtiene Tres puntos más De fuerza y de salud Cada vez que un zombie Es congelado Ya no Más dos Más dos Y Esto es una locura Lapizona flor invernal Cuesta un sol No ataca 12 puntos de salud Así A la saca 12 No pregunten 12 puntos de salud Y cuando un zombie O lápida Es congelada La destruye O sea es lo mismo Pero cuesta uno Y tiene 12 puntos de salud O sea esto con la lechuga Iceberg O sea es que es una Maldita delicia Este El chile gélido Ahora congela No a uno Sino a tres zombies Este Y bueno ya no los puedes escoger Sino Ah no si No 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 perdón Este son aleatorios Vale ok genial Esta cosa Mata típica Ahora se llama Hierba Este O bueno también podría ser Este Bueno la La droga esta Este Hierba Conjuradora Creo que así es como se traduciría Este cuando se juega Al lado de una planta Ya no de una hoja Conjuras Tres superpoderes O sea esto está Increíble Es como un cuásar Pero triple Este Es increíble Ah bueno esto ya lo vimos Luego tenemos el pantano Esta carta No la hemos usado En twitch Este En directo Pero Tiene muy buena pinta Porque Sigue siendo un entorno Las plantas que Eh Ya Como se conjuga el verbo Ya ser Bueno como sea Las plantas que estén En este entorno Eh Que sean anfibio Van a obtener dos puntos más de fuerza Y de salud Y los zombies que Este Se jueguen ahí Que no sean anfibios Se van a destruir O van a ser destruidos Más bien Instantáneamente O sea Básicamente esto es No puedes jugar Nada que no sea anfibio En el suelo Mientras no sea destruido El entorno La verdad es que Se me hace una locura Bueno Siguiente Carbonita O carfrijolita Este Así es como se podría traducir Si este juego Si este mod Que por cierto Creo que el mod Están preparando Están haciendo una versión En español Así que los creadores Ojito Que Este Vamos a probar Esa versión Cuando Cuando salga Ojalá Este Consuelven todo lo Todo lo Todo lo Como se llama Todas las bromitas Y referencias En inglés Pero bueno Entonces Esta carta Es un 3 6 9 Por supuesto El número divertido Además del 13 Y esto cuando es jugado Pues congela todas las lápidas O sea Es lo mismo Pero Tiene 3 puntos más de fuerza Y 6 más de Este Salud Increíble Y esto Ok Esto libertariamente Es que es una locura Esto es lo que debería de ser La melompulta Congelada Que tenemos en el plan Zombies Héroes Vanilla Cuesta 5 soles Es un 3 6 Ataca En todas las líneas Y sigue siendo lo mismo Cuando daña un zombie Congela a ese zombie Ya no tiene daño de área Pero eso es mejor Porque ataca en todas las líneas Por 3 puntos de daño Es una Maldita locura Igual Muy fuerte Con la pizona flor invernal O bien con La Campanilla de invierno Así que es una maravilla Y ahora La condición de victoria De nutriente Nuestra favorita Al bando de las plantas En Plastor Zombies Heroes Vanilla Ataca O bueno más bien Todas las plantas Obtienen ahora 2 puntos más de fuerza 2 más de salud Y todas ellas Hacen un ataque extra Esto cuesta 2 soles más Pero es que hombre Vale la pena la inversión Porque todo Me hace un ataque extra Así porque si Increíble Así que Pues nada Es lo que vamos a hacer El día de hoy O más bien es con lo que Vamos a salir a jugar Así que pues nada Si les parece Vamos rápidamente A por la primera partida Por cierto Si ustedes ya se pasaron Todas las misiones Del juego Como es mi caso No le den a Este El botón que dice Destroy NPCs Porque pues básicamente Los va a estar Siempre emparejando Con la misma misión final Del juego Que básicamente es la última De Profesor Tormenta Cerebral Que es una batalla de jefe Y básicamente siempre va a ser lo mismo Entonces para jugar batallas Pues bien Este Lo suyo sería Ir con el botón De Get Destroyed by NPCs Que se traduciría como Se destruido por NPCs O bueno eso Y pues básicamente es lo mismo Que la batalla aleatoria Que también te puede dar Algunas cosas estúpidas Pero bueno Vamos a darle rápidamente Nuestro Este Bueno aquí Esa es una Desventaja Y ventaja a la vez Este Que hay con Este mod Que es básicamente Que todavía están Este Programadas Las batallas aleatorias Que es en este caso Que pues vaya No juega con nuestro mazo Que queremos Sino que nos empareja Con Este Una batalla aleatoria De estas Que te dan el mazo Y todo eso En este Vídeo Lo que no quiero Es enfrentarme con esto Porque hombre La verdad es que No 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 sería lo ideal Porque hombre Quiero probar mi mazo Y quiero Ahí ver todas las cartas ¿No? Eh Después si que lo haremos Si es que tenemos Este La oportunidad de hacerlo Pero bueno Este Empezamos entonces Contra Zombie de infinito Aquí ni siquiera necesito Darle buena suerte A mi oponente Porque pues hombre Es un maldito bot Así que pues nada Empezamos Con el Mulligan Amigos míos El botón ahora De este Bueno no sé Si siempre decía Let's go En inglés Estoy bastante seguro De que no Pero bueno Lo encuentro gracioso Por cierto Ahora tenemos tiempo Infinito Para poder decidir Nuestras jugadas Lo cual es lindo Pero trataré de hacerlo rápido Porque pues hombre Si no Este Que aburrido Entonces vamos a quitar Por supuesto Al Este Como se llama Al nutriente La mano inicial Porque pues es nuestra Carta más cara No empezamos con un 1 Lo cual es una pena Ocupo algo más Para poder usar Al menos la hierba Esta a su lado Vale me quedaré con esto Solo porque quizás Zombie infinito En esta partida Puede usar lápidas Como todos los trucos De superpoder Ahora Oh my god Este truco de superpoder Único Esta roticio Bro vamos a perder O sea eso crea 3 O sea ya Literalmente ahora Si es triple amenaza O podría ser ahora Cuádruple amenaza Crea 3 3 3 O sea esta roticio Bueno ok Hablando de roticio Ok Mini ninja Tiene antihéroe 9 Y el antihéroe En este mod Significa que no solo Gana fuerza Sino también salud Cuando hay una planta En su línea Así que madre de dios Esto Esto esta super roto Pero bueno Este Vamos a ir con Diré yo Esto ¿Puedes congelar Algo? Estoy seguro de que no Vamos a quitarnos A los bichos Que si nos preocupan Como estos Aunque que tal Si después usa fontanero Para quitarse esto Vale En ese caso Creo que definitivamente Vamos a ir por esto Mejor Esto aquí Que es la amenaza Más grande Ciertamente Diría yo Y pues nada Ahora todo es congelado Y Tenemos Básicamente Ya Nuestra ¿Cómo se llama? Nuestra Campanilla de invierno Ahora creciendo Un montón Ahora es un maldito 1313 El número Gracioso Que genial Ok Así que si Tenía el maldito Fontanero Eso hace ahora Tres puntos de daño A todas Las plantas Y al héroe planta Así que En fin Aquí vamos a ir Entonces por este Chico Más probablemente Uno También podríamos Congelar la lápida Pero probablemente Ganaremos el truque Ahí a menos De que sea Exactamente un tipo Con letal Cierto Esto tiene que Estar bien No lo sé También podríamos Ganar superpoderes Pero no quiero Que estos tipos Me hagan daño Así que Iré por esto Digamos Aquí Porque queremos Aún tener opción De ir por Esto jugado Al lado De esta chica O de este tipo Entonces genial O sea Básicamente Ganamos Solo tenemos que Jugar el ataque Extra Y ya en la línea Número 1 Ganamos Increíble Y creo que También va a ocurrir Esto De una Oh my god Ok Así que Eso hace Seis puntos De daño Cara Eso está Muy roto Que se supone Que doy de hacer Ok Esto congela Un zombie Robas tres cartas No haremos eso Aún Afortunadamente Podemos hacerlo El siguiente turno En la línea Número 1 O bien Congelar Una lápida Con este tipo Ok Tenemos nuestras Nuestras matas Mágicas Vamos a congelar Esa lápida Si o si Probablemente Va a ser otra De esas chicas Molestas Y no queremos Que sea ese el caso Así que esto va aquí Y vamos a congelar A este tipo También Oh es cierto Pondría mejor Haber ido por esto Y lo otro Pero no Porque la lápida Es la prioridad En realidad Si Es una pena Tener que gastarlo Así ¿Lo hago? ¿Qué tal si mejor Me espero Y voy por esto? Creo que ni siquiera Vamos a llegar a eso Nah Probablemente Va a ser Los trucos De superpoder El siguiente turno Si o si Esto debe ser Correcto Así que Sabíamos Que era esa carta No pasa nada Eso sigue costando Tres malditos cerebros Y es un 6-4 Con impacto Perforantes Que eso Como sea El siguiente turno A uno es 6 Cierto Diablos Estamos a nada De poder Este Ya ganar Con el maldito 30-22 Que si bien No es sorprendente Porque hombre La verdad es que No lo es Yo que sé Nos puede dar Muy buenas ventajas Aquí Ahora no tengo idea De que va a ser Esa lápida De la línea Número 1 Quizá es Estrellas binarias Que por cierto Estrellas binarias Aquí Spoilers Hace el cuádruple De daño Todo este Lo que sea Del bando De los zombies Así que Pues si Eso no me gusta Mucho En fin ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos por 5? ¿Y ya está? No le estoy pensando En serio Contra un bot Es que Es que si Quiero ganar Maldición No tengo idea Probablemente es correcto Ganar los trucos De superpoder Igual y nos pueden servir ¿Qué tal si obtenemos Algo que nos cura? O incluso No sé Podríamos obtener Algo bueno El problema es que Puede abrir La línea central Con fontaneros Si vamos por esto E igualmente Esto no creo que sea Una muy buena idea Dios mío Es que solo nos está Atacando con lápidas Es muy molesto Pero va Voy por los trucos Y obtenemos Torbellino Esto que hace Conjuras 2 Ok Y el truco de superpoder Único de puños de hierba Ataca por 4 En todas las líneas Ok Primero vamos a robar Las raíces Vamos a proteger A la campanilla Diré yo Obtenemos a Noriatops Ahora está nerfeado Es un 1-1 Y sigue costando lo mismo Pero obtiene Más 2 Más 2 Por cada carta que robas La verdad es que Hay cosas muchísimo Más rotas en este mod Que la verdad es que Esto simplemente Parece un timo Vamos a ir por eso Creo que ni siquiera Vamos a ganar con la campanilla De invierno Solo con el puños de hierba Este Bueno el puños de hierba Con el truco de superpoder Único de él En la línea número 1 No sé si va a ser capaz De Oh no Ok Esa cosa no me gusta Para nada Pero va a ser destruida Antes de que algo malo pase ¿Verdad? Ah no Ok Esa cosa La odio Es mi maldito Nemesis Ok Gente Para los que no saben Que es lo que hace O sea Cuando ataca Esa cosa O sea Bueno Eso le pega a todo Por 6 puntos de daño Cada vez que Ataca ¿Vale? Cuando inflige daño Entonces Se crea un ciclo infinito Si bien no le atacó También al héroe zombie O sea Eso es básicamente Algo que Este Pues pasa Y lo hace También bastante equilibrado ¿No? Porque hombre Sería roto Si solo pasara Al bando de las plantas Pero bueno Es una carta De ¿Cómo se llama? De doble filo Porque Como ataca todo O sea Hasta al héroe zombie Al héroe planta Lo que pasa Es que Ataca en todas las líneas Cada una de ellas Pero como atacó En todas las líneas Pues básicamente Lo toma como Literalmente un bucle O sea Ataca En la línea número 1 Y como atacó otra vez Pues sigue atacando Hasta que un héroe bloquea O sea Está Muy roto eso En fin Este bueno Nos emparejó nuevamente Con una batalla Contra este Inmorticio No queremos hacer eso De momento Pero bueno Seguimos Nuestro Siguiente contrincante Es ahora Un cerebro congelado Veamos si podemos hacer algo Contra Este Él Entonces Vamos a quitar a la melompulta De momento aquí Ahora si empezamos con Lima prebrodón Eso no está mal Desgraciadamente Como ahora todos los trucos De superpoderes Están rotísimos Es muy difícil Que esto sobreviva En turno número 1 Solo digo Voy a quitar esto también Quizá Vale 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 Ok Así que nos podríamos Esperar de hecho Si creo que lo voy a hacer Porque quiero que esto O sea Al congelar un zombie Entonces barajaremos 30 30 matas Mágicas Es en serio Ok por favor juega Ok ¿Qué hace eso? Crow Ok Creo que esta es una ¿Cómo se llama? Crea un scarecrow En una línea aleatoria Ok no tengo idea De por qué Se llama crow Entonces pensé que era Una referencia por ejemplo A brawl stars O algo así Por el Yo que sé Por el letal ¿No? Que bueno es veneno En el caso de crow Del brawl stars Pero bueno Esto es un 242 Esto está muy roto Luego Esto cuando destruye una planta Crea un Este Scarecrow En una línea al azar No tengo idea De qué es lo que hace eso Pero mi jugada Pues está muy obvia Dado a que ya no se mueve Esta gallina Pues básicamente Esta es la jugada Maravillosa Y creo que ya ganamos O sea Creo que ya está O sea Barajamos 30 Maldita sea La probabilidad de sacar Exactamente Una maldita Mata mágica El siguiente turno Es que se va Hasta las nubes A menos de que sea Un troleo Que por cierto Creo que tuve que haber dicho Esto desde el principio Este Algunas cartas En realidad La descripción está mal Están buggeadas Entonces Este por ejemplo El zombie abanderado Está buggeado Héctor Esta carta De la que les hablé En un principio También está buggeado O sea Dice cuando es jugado En las alturas Pero no pasa eso Es cuando es jugado En un entorno Activa su habilidad Entonces pues Si está Hay un poquito De problemas Con las descripciones De este De este pequeño Y peculiar mod Creo que aquí Iremos por más Matas mágicas Ahora tenemos 50 ya Bro ¿En serio va a ser Esto una troleada? No sé Me es difícil creerlo Esto es muy divertido En fin Vamos a congelar todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿XD? Y de hecho Podemos volver a hacerlo Para crecer más A la A la campanilla Pero qué tal si empezó Con delfinado Así que mejor no Y es el caso Es lo mismo que El tornado De nosotros El torbellino Que rebota dos Plantas aleatorias Pero sigue siendo Una mascota Así que aquí Lo hemos hecho fenomenal Vamos Mata mágica Sí La tenemos Es un 10-10 Ok Venga Creo que eramos Solo digo Solo maldito digo Entonces será Este uno Siempre a cara Por supuesto Porque nos vamos A limitar De hecho Podemos dejar esto Ahora que lo pienso Creo que esto No, pero no queremos Cargarle tanto el indicador De super bloqueo Vamos a ponerlo aquí Yo que sé Vamos a jugar luego esto Para seguir barajando O sea Ya tenemos Yo que sé 80 Matas mágicas Y aún seguimos Consiguiendo esto Bueno ¿Qué está pasando? Tal vez en realidad Está bugueada la carta Y no Y no baraja las 10 ¿Quién sabe? En fin Esto es muy Muy divertido Oh De hecho Podemos limpiar todo Con esto Apenas me doy cuenta Ok Bueno Adiós Adiósito Es mortal garantizado No Porque aún lo puede echar A perder la lima Perdón Olvidaba eso Pero bueno No importa Esto aquí Y adiós Y adiós a todo Bye Bye Les dije Los mazos gélidos En este mod Son Son lo mejor O sea Miren esta Maldita barbaridad Y todo por O sea Un precio tan Descarado Una maldita ganga O sea Adiós a todo 10 puntos de daño En la línea Número 1 O sea Con 2 Por favor No bloquees Victoria Listo Fácil Este mod En serio Es una locura Increíble Ay Dios mío Además de que No puedes jugar Partidas Este Como se llama Multijugador Eso es algo Que también tuve que Haberles dicho Al inicio Es que se me olvidan Cosas Este No puedes jugar En este Contra amigos Vale Así que Pues por más Que ambos tengan El mismo mod No puedes hacerlo Creo que están Trabajando en Yo que sé Asociar por ejemplo Un puente De conexión Entre un servidor Y otro Para poder Este Hacer batallas Entre amigos Este Pero creo que aún No lo han hecho Los creadores del mod Por lo tanto Pues habrá que esperar Pero yo le veo futuro A esto La verdad es que Al inicio Creí que este mod Iba a ser Una basura Yo creía eso ¿Saben por qué? Porque hombre Me imaginaba Pues vaya Esto Que no iba a haber Nada Este Más ¿Cómo se llama? Nada más interesante Más que cartas Este Que están todas rotas Y ya está O sea No puedes jugar Multijugador Y todo eso Y sí Es básicamente eso Pero la verdad Es que es muy divertido O sea No me lo van a negar Por cierto Aquí la tartera Las tarteras del yeti Este Son gratis Cuestan cero Así que Creo que aún así Vamos a ir por esta cosa Sí Tiene que serlo Porque el siguiente turno Podremos ir por la Apisona flor Así que por más daño Que esto nos vaya a infligir No creo que sea tanto No sé cuánto daño Hacen las Tarteras del yeti Esa es otra cosa No me he aprendido Todas las cartas Todas las habilidades Pero no pasa nada Ok No las jugó Así que no cuestan uno O tal vez no las quiso jugar En ese tipo Bueno Está farmeando ahora Tarteras del yeti Lo cual no me gusta Pero bueno Tenemos la La remoción De todo Su tablero Con la pistona Flor invernal Así que Tenemos bien No se preocupen Aquí Vamos a dejar eso De hecho esto no cambió Sigue siendo un 3-1 Y ya está Muy sequito Vamos a conjurar Los superpoderes ¿O uno de ellos cuesta cero? No De hecho Ningún truco de superpoder Cuesta cero Este estaba Todavía activo Mi turno Por la lechuga iceberg Pero sí No hay trucos de superpoder Que cuesten cero Vale Sí cuesta cero la tartera Pero le afecta A todos los zombies Ok Ok Así que Ya no es un 2-1-3-1 Comunicurriente Ahora es un 5-3 Maldita sea Pero bueno Tenemos ya Mata mágica Vamos Venga Muy bien Excelente En serio Esto es muy Divertido ¿Qué hace esto? Crea una Una gasoceta 6-6 Con Diana En esta línea Y hace 5 puntos de daño A un zombie allí Bueno Primero que nada Creo que vamos a Entonces hacer esto ¿No? De hecho Algo que deberíamos de hacer Ahora mismo sería Activarle su bloqueo Creo que podemos ganar Ya en este turno Pero no sé Cómo Que por cierto Ahora esto Crea 3 Zetas para 2 En 3 líneas Aleatorias Así que más espora Sigue siendo una Pequeñita basura En comparación con otros Trucos de superpoder Como ese Que literalmente O sea Se les fue la Pinza allí Pero bueno Hay algunos que la verdad Sí tienen sentido Así que Que no cambiaron tanto Más que estadísticas Y ya está Vamos a robar 3 cartas ¿Por qué no? Solo cuesta un sol Ok Tenemos otro De esto Creo que entonces Iremos por el Truco de superpoder Único De gorro de noche Por la gasoceta Aquí Y Supongo que por la otra Mata mágica En esta línea El problema es que Nos acorralaremos Es eso bueno Ni idea Creo que de hecho Le vamos a quitar Este tipo Aunque ya no necesitamos Esta mata mágica Que bueno Es hierba Conjuradora Maldita sea Pero bueno No pasa nada Iremos con esto aquí Diría yo que sí Y estamos acorralados Que por cierto Es muy fácil Acorralarse en realidad En este Con este mod Es muy muy fácil Porque por ejemplo Telepatía Creo que te roba 4 cartas Ya no Ya no 2 solamente O algo así Así que sí Está muy Está muy roto todo En este mod Sí Por más A tarteras que tenga La verdad es que No va a llegar a todo Este Así que son 10 de daño Que bloquee La línea número 1 Va a rebotar 2 Plantas aleatorias Las que sé Están bien Ok Me quito las más fuertes Y por supuesto Las de la derecha Pero bueno Por cierto Aquí ahora tenemos Es normal ahora esto O sea Puedes Este Robar creo yo Hasta 12 cartas De manera natural Y o sea Se te Se te siguen acumulando Creo que eso es algo Que pasaba Pero no sé No estoy seguro De si era un bug O algo por el estilo Pero bueno Es algo que Que puedes hacer Vamos a hacer esto aquí Y 2 matas mágicas Venga Vamos Perfecto Y otra mata mágica Que sorpresa 8 puntos de daño En la línea central Y es mortal garantizado No podría hacer Absolutamente nada Eso cuesta 3 Y ya nos le queda 1 Y rebotó todo lo que no era Mata mágica Increíble Bueno Eso compensa La mala suerte Que tuvimos En el turno pasado Cierto Esto es una delicia En serio No sé Quizá no es tan divertido O sea Para por ejemplo Ustedes El hecho de verme Simplemente jugar Contra un Este bot Todo el tiempo Y una y otra vez Ah El mismo mazo Quizá O sea Si ya entendimos Antonio Que está muy roto Todo esto Pero créanme Es muy entretenido Este Sobre todo Cuando tú eres Es el que lo está haciendo Así que Si Este Este juego Es muy Muy divertido Ahora Creo que Doble mata mágica Doble frijol Mágico Es mucho Aunque Vale Creo que más bien Vamos a quitar Ese tipo Ok Me tocó lo mismo Vale Mejor quitar Entonces la lechuga Uy Se viene derrota Es que quiero Las matas mágicas Quizá no nos viene agresivo Yo que sé Tendré fe Ok Empezamos con esto Vale De hecho esto ahora Nos sirve para activar Entonces Esto Por favor no empieces Con truco de superpoder único Bien Genial Es que en serio El truco de superpoder único Es muy fuerte Ahora el de Zumbi de infinito Ok Sigue siendo molesto eso Eso le roba Tres cartas Pero cada una De estas cosas Es un 10-10 Y nos roba Tres cartas también Así que Voy a ir Por esto No me importa El siguiente turno Iremos por 2 más 1 Y conseguiremos A una mata mágica Prácticamente siempre O sea Si No Ok No importa Oh my god Sigue haciéndolo Sigue haciéndolo Pues se va a corralar No pasa nada Diré yo Aún así Tengo que bloquear Al menos Un daño de 3 Porque si es mucho Fuerza bruta Igualmente Podría ser una realidad Aquí Y sería muy Muy malo para nosotros Pero bueno No No es el caso Entonces Genial Tenemos ya Una mata mágica Tenemos también Este Esto Para conseguir Trucos de superpoder Ok Tenemos ya letal Si es que no bloquea Las líneas 1 y 4 Respectivamente Ok Se gasta Se gasta eso Diablos Eso si sirve Para lidiar Contra estos tipos Pero bueno Podemos ir 1 1 y 2 Lo que si no destruiríamos Sería el hot dog Cierto Hay una mejor jugada Que esto Lo dudo Pero bueno Siempre esto va aquí Entonces Siempre es primero Ok No congelamos Al tipo de la línea Número 5 Lo cual odio Pero no pasa nada Iremos por esto Aquí Y Bueno Eso nos roba 3 cartas Eso es cierto Lo olvidaba Perfecto Y Pues destruiremos A uno de estos Supongo Aunque nos acorralamos De esta manera De hecho Podría haber congelado Todo ahora que lo pienso Con la lechuga Cierto Creo que no era Necesario El jugar al Chile gélido Pero bueno No pasa nada Ok Todo morirá El siguiente turno Gracias a esto Así que Bien Estamos excelentes Se va a corralar de nuevo Pero está a 10 puntos de salud Y si es cierto Otra cosa que también Acabo de recordar Que hombre Esto va a estar pasando Por el resto del video Estoy seguro Este Ahora Resulta que prácticamente Ya Está de vuelta No estoy seguro De si esto solo pasa En batallas especiales Pero hay una ligera Probabilidad de obtener Ese insta bloqueo Que todo mundo Este Amaba En las primeras versiones Del Plans vs. Heroes Vanilla Que es básicamente Una probabilidad Pequeñísima De que tu bloqueo Se rellene al instante Creo que también Puedes sacar Un 4 Pero creo que solo es un Creo que solo es En un evento especial Creo que Creo que si Bueno En una partida especial Más bien Pero bueno Te puede tocar En este Estas batallas Que juegas En el mod Así que pues Tranquilo todo mundo Que pues es posible Ahora Pues nada Iremos por 1 Más 0 Siempre tiene que ser Esta la jugada 1 0 Y Haremos este 3 En el centro Para que ahora Todos los zombies De esta línea Mueran Cuando entren allí Ok Eso que hace Hace 2 de daño A todo Ok Bueno Todo lo de las plantas Ok Y obtiene letal Pero esto no se activa Cuando Ok No se activa Cuando es dañado Bien Menos mal Ah es mortal Tragantizado Bueno Pues aquí tienen Chicos Nuestro primer Mazo rotísimo De De este mod De Ohio Voy a seguir jugando O sea Las partidas van Súper rápido En serio Pero bueno Esto es divertido No me No me va a cansar Estoy seguro No hemos usado La melompulta Cierto Creo que si Pero creo que perdimos Y fue la primera partida Justito Aún así La voy a quitar Este A este tipo Creo que no lo hemos visto Mucho Esto también se va Ok Me lo quedo Ok Quiero más Plantas Para poder jugarlas Al lado de esto En fin Ahora créanlo No Este No es una tontería Jugar esto Este En el centro Y por cierto Otra cosa Que acabo de recordar Es que ahora hay misiones O bueno Partidas Que te pueden tocar Que pues son como Peleas de jefe Donde Ambos héroes Empiezan con 50 puntos De salud Así que Eso está muy Muy interesante Desgraciadamente No podemos congelar Esa lápida Con el frijol Fresco Ahora mismo Pero podemos Plantar los frijoles Mágicos Pues revelado Ok Mejor Mejor no haber jugado Nada O sea Esa cosa No está tan rota Es como un gallinismo En una lápida Pero Sigue siendo un 2-2 Y sigues pagando 2 Quizás si está roto El efecto sorpresa Puede ser De hecho Bueno Pero Ni tanto Ni tanto Vamos a congelar Esta lápida Ahora sí Porque esto sí Puede ser algo roto Ojalá no sea un bufón Que el bufón Ahora es un espejo De hecho O sea Un espejo literal Porque el daño Que le inflijas Te lo devuelve a ti O sea Es literalmente Como si fuese El bufón De plans for zombies 2 Así que Ajá Está muy roto Ahora Ok Es otra conga Eso nos está haciendo daño Creanlo o no Oh my god Ok Ahora el truco de superpoder Único de Ugaloo Inflige 6 puntos de daño Y se cura A sí mismo Por 8 Increíble No hemos bloqueado aún Pero en el siguiente turno Ya empezaremos a hacer Nuestras cositas Que será 1 más 2 Oh Olvídanlo Tenemos ya La condición de victoria estrella Así que esto va aquí Me pregunto Cómo lidiará Contra La mata mágica Ahora nuestro amigo Supongo que con El piano Verdad El piano ahora destruye Creo yo A 3 plantas aleatorias O algo así A 2 O algo por el estilo En fin Eso está muy roto Ah Creo que iremos por esto aquí Y Paso No hay necesidad de destruir A la A la conga Ok Bufón Número 1 Pero eso ya lo hace garantizado Para nosotros De hecho Así que Gracias A menos de que ahora Jueve a evaporar No pero ya jugó A truco de superpoder Inicial Este mazo está rotísimo Es nuestro primer Mazo P Que ya buscamos uno Y hemos hecho bastantes mazos Este ¿Cómo se llama? En Twitch Que por cierto Si aún no me siguen por allá Tienen el link De mi canal De Twitch En la descripción De este video Al igual que probablemente En un comentario fijado En este video Pero pues hombre Es probable No es seguro ¿Cierto? Que tal vez Se me olvida O algo por el estilo En fin Vamos a echar una partida más Ok Ahora nos toca La batalla esta De 50 puntos de salud Que les comenté Hace unos momentos Creo que al nutriente No lo hemos visto De hecho Es verdad Ok Creo que esto se va Pero no tenemos No Ok Esta mano inicia la pesta Pero ok Está bien Todo está perfecto Hay cartas muy rotas También del mando Los zombies Por hoy Simplemente voy a centrar En este mazo De sombra verde Pero vamos Están intercalando Por supuesto Entonces pues nada Voy a soltar esto Quizá no lo destruye Ok Muy bien Entonces genial Tenemos una perfecta Un perfecto seguimiento Para esto que hemos hecho ahora Menos de que lo destruya De inmediato aquí Que lo dudo Pues no Pero casi No pero casi Vamos por los tres superpoderes No me importa Quizá uno de ellos Sirva para lidiar Contra la línea Número 5 Y es así Tres zombies aleatorios Gol perval Menos tres Menos tres Increíble Ah Pomelo El truco de superpoderes De pomelo Está súper roto Miren esto Dos plantas aleatorias No pueden ser dañadas Por el resto del juego Y robas dos cartas O sea por el resto Esas plantas se quedan allí Ah Siguen siendo vulnerables Por supuesto a trucos Porque pues hombre A menos de que sean Las propias plantas intrucables Pues no van a Este Ser ¿Cómo se llama? Inmunes a eso Pero pues Es lo que hay ¿No? Y Hora de brillar Una planta hace tres ataques extra Ok 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 Vale Vamos a ir con esto Y Creo que de hecho Va a ir No porque Ahora ¿Cómo se llama? El entorno De agujero negro Le quita como Nueve puntos de fuerza A una planta O algo así Lo voy a jugar en las alturas Creo que cieno Ahora está más roto No estoy seguro Pero hombre Si es el caso Eso me va a gustar Ah Voy a barajar Más matas mágicas Supongo Bueno le puedo devolver Este tipo Esto no hace nada ¿Verdad? Solo es un 5-1 Lo puedo rebotar Hmm Creo que Si Va a ser barajar En realidad Aunque probablemente Tuve que haber ido Por una ¿Cómo se llama? Una planta Porque Ocupo que Ya active su bloqueo En este turno Para que ahora Este pueda hacer Tres ¿Cómo se llama? Ataques extra Ok El truco de superpoder Único de De aplastador Ahora destruye Tres plantas aleatorias Que tengan ¿Cuánto decía? Ocho Ocho No recuerdo Pero bueno Creo que ganamos Solo creo ¿Vale? No estoy seguro Pero estoy Casi Casi Este Segurísimo De que hemos ganado O sea A menos de que ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora La cosa esta? ¿Qué hace? Extinción No tengo idea No la he revisado Quizá ahora En lugar de Nerfear a la planta Destruye Oh Diablos Eso está muy mal Si eso es lo que Aquí va a ocurrir Eso está muy mal Podríamos No puede infligir daño Directo A plantas A este héroe Por lo tanto Vamos a ir con otro Objetivo En serio Va a ser muy triste Que si tenga Yo que sé Extinción Y ocurra eso No saques triple tres Ok genial Creo que está perdido Solo digo Ok Es mortragantizado Ningún truco Lo salva Por más Que se cure Este Bueno Yo que sé Igual y salud heroica Lo cura al máximo Ahora Creo que no Creo que en oscura Este el doble O algo así Increíble Bueno Venga Última partida Este maldito Video Que si no Va a quedar Súper largo Y tampoco Es lo ideal Cierto Simplemente Simplemente Para darles Un poquito Una Una pequeña Un vistazo A este mod Que la verdad Es que está rotísimo Pero bueno Por cierto No voy a dejar De subir contenido De plans Verso Zongi Heroes Normal Así que no se preocupen Vale Vamos a quitar esto Ok Esto también Vale Me gusta Por donde va esto Y creo que me puedo Quedar en el entorno Aunque Que tal si va agresivo Nuestro amigo Mejor no Ok Me lo quedo Quiero decir Esto hace tiempo Igual es útil Vale Me lo quedo Ok Tenemos otro De hecho esto es bueno Para darle seguimiento A esto No está mal Bien Empecemos Let's go Me gusta Hay un evento También Donde Bueno Una partida especial Donde en realidad Ahora Puedes ¿Cómo se llama? Donde no te dejo Usar el Tú como héroes Zombie No puedes Usar trucos Porque desaparece El turno De los trucos Zombie Entonces Pues si Eso está muy mal Pero bueno Es lo que hay Cierto Vamos a ir por las matas Mágicas Esto no intimida Absolutamente nada Solo crece Uno más uno Así que estamos bien Todo Todo excelente Vamos a ir por dos Más uno Ahora en este turno Probablemente Y con dos Por supuesto Me refiero a este tipo No al chile este Ok Esto obtiene Más dos Más dos Cuando juegas un zombie Ok Igual ya estamos Estamos en problemas Pero no pasa nada Amigos míos Estamos Fenomenales Todo Excelente Ahora simplemente Congelaremos este tipo O bueno Quizá este en realidad Porque que tal si empezó Con las bailarinas Que ahora las bailarinas Son esta carta La profesora de aerobics Y ahora se llama Richard Seamus No sé quién Diablo sea ese Pero bueno Y al inicio del turno Pues todos los zombies Que sean de baile Ganan más uno Más uno Así que pues sí Están un poquito Rotos los zombies Aquí Pero esto Gana más dos Más dos Cuando se juega un zombie Así que Por jugar alrededor De eso Creo que definitivamente Quiero Congelarlo a él Ok Ya tenemos dos Matas mágicas ¿Cómo se llama esto? Sigue llamándose Sí Sigue llamándose Mata mágica Ok Muy bien Entonces Creo que ganamos Solo digo Bien Ok Juega ese No pasa nada Aquí nos acorralamos ya Pero no importa Porque Este Ganamos otra Mata mágica Que jugaremos En la línea Número uno Esto nos da Otra carta aquí Y Resulta ser esto Ok Así que entonces Podemos ir Uno más cero Y uno aquí Crecerá hasta Diez más diez Bueno Diez diez Este Qué bien Entonces gana Nueve Y nueve Puntos de salud Por lo tanto Excelente Todo Todo diez Todo diez Excelente Ok Más diez Este mod Es muy divertido En serio Y esta carta La mata mágica Está rotísima Muero porque Salga una versión ¿Cómo se llama? En la que puedas jugar Contra otros jugadores O sea Estaría súper Jugar contra Contra suscriptores Y todo eso Estaría muy divertido Ok ¿Qué hace eso? No Ok No Eso está muy roto No Este tipo Oh no Creo que valimos Valimos Ocupo un ataque extra Bueno lo tengo El siguiente turno Ya está Esto Estunea las plantas O sea Es literalmente El tipo este ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba? El tipo que tiene Como una bocina Del Plasma Zombies 2 En vuelta Casete de neón No sé cómo se Cómo se Cómo se llama ese tipo Pero bueno El caso es que hace Prácticamente lo mismo Al inicio de los trucos Estunea todas las plantas Eso significa Que no pueden atacar Este turno O creo que les quita Las estadísticas En realidad Sí Les quita la fuerza Oh my god Eso es muy molesto Al menos la recuperan ¿No? Vale La recuperan Menos mal Oh diablos De hecho Sí Aquí lo dice Estunea La planta tiene Cero puntos de fuerza Este turno Pero Es mortal Pseudo garantizado Aún puede ser Garantizado De hecho Porque por más que bloquee Dudo que haya un truco Que le ayude aquí El único ya se fue No recuerdo Pero bueno No desaparece el botón Por lo tanto es Ah de hecho Cierto Olvidaba el El más 2 Más 2 Del propio nutriente Ok O sea es que Simplemente para recordar Lo que hace el nutriente Es una planta Bueno Todas las plantas Hacen un ataque extra Pero se me olvida Que también tiene Esa otra habilidad Ay 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 Gente Pues Este Ha sido El mod De Ohio Así es Este No lo sé Déjenme saber En los comentarios Si quieren Que este Siga trayendo Más contenido De este mod Que yo Encantadísimo De hacerlo Probablemente Haga Yo que sé Mazos Que ustedes Propongan O cositas Este Retos Incluso O sea Esto es Literalmente Contenido Gratuito O sea Si EA no va a actualizar Este juego Pues entonces Vamos a sacar Contenido De esto Bueno Porque llega La versión En español De este mod También Y pues Hombre Muchas Felicitaciones A el creador De este mod Que fue Purple Green Que pues Hombre También dejaré En la descripción De este video Su Este canal Para que Vayan a apoyarlo Y todo eso Así que pues Nada gente Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Mi nombre es Antinor009 Nos vemos en el siguiente video Y recuerden que el jardín A veces necesita ser podado Hasta pronto Adiós